El primer equipo que jugó al fútbol en España fue el Recreativo de Huelva. Su fundación data de diciembre de 1889. Por el campo del velódromo pasaron grandes jugadores como Paco y Manolo Guzmán, Bustamante, Enrique Bravo, Justo Borrero, Juan Adams, Fuentes, Chafari y tantos otros. Estas viejas fotografías son testimonio de la historia del balompié onubense. He aquí algunos de los trofeos conquistados por el Recreativo en su ya larga trayectoria. Uno de los torneos veraniegos más populares, el colombino, fue ganado por el equipo de Huelva en tres ocasiones. Cuando yo empecé a jugar, todavía el nombre era Huelva Recreación Club. Al poco tiempo ya le cambiaron al Club Recreativo. Y después en tiempos del ministro, don Manuel Burgo, consiguió el que nos dieran el Real Club Recreativo. O sea, la denominación de Real. La brillante campaña de ascenso llevada a cabo por el equipo, ha sido sin duda fruto de la extraordinaria preparación impuesta por su entrenador Eusebio Ríos. Con el apoyo incondicional de su hinchada, el equipo blanquiazul salta al campo para disputar un encuentro importante para su clasificación. Antonio, ¿qué significa para usted el Recreativo? En los últimos partidos hubo emoción y suspense porque los puntos eran decisivos. ¿Desde cuándo eres hincha del Recreativo, Miguel? Hace que tendría 10 o 12 años que empezaba a jugar en el colegio desde chico hasta ahora. Hace ya mucho tiempo. La afición es entusiasta y cada domingo el estadio municipal se llena con el importante jugador número 12. ¿Pero podrá el Recreativo luchar con éxito en la división de honor? Este equipo ha hecho una gran campaña durante toda la primera vuelta y creo que con 4 o 5 oficinas y con un poquito de fuerte podremos luchar perfectamente en la primera división. Esperemos que, como opina su presidente, el Recreativo de Huelva, pese a su corto presupuesto, haga en la próxima temporada un digno papel entre los grandes del fútbol español. Su historia y su simpática y ardorosa hinchada bien lo merece. Gracias.